Hola chicos, vamos a descubrir cómo escribir un poco mejor, ¿de acuerdo? Hay veces que no sabemos si hay palabras que se escriben con ye o con y. ¿Por qué te lo digo? Mira este texto. Aunque en muchos países es normal encontrar calderilla en la calle, pisar monedas o billetes se considera en Tailandia un acto muy irrespetuoso para su reverenciado rey, cuyo rostro está en todos los billetes y monedas. Aquí escritas están bastante claras, ¿verdad? Pero si no estuvieran escritas, ¿tú sabrías cuáles van con ye o cuáles van con y? ¿A que no lo tendrías muy claro, verdad? Pues bien, hay una serie de reglas ortográficas que te pueden ayudar. En primer lugar, se escriben con ye todas las palabras que acaban en ello, illa, alle, elle, ello, huyo. Excepto tres palabras, subraye, raye y plebeyo, ¿de acuerdo? Si la palabra tiene terminación en ello, illa, alle, elle, ello, huyo, se escriben con ye. También se escriben con ye todas las formas del verbo hallar. Allé, hallar, hallarán, hallábamos. Y también se escriben con ye las formas verbales, cuyo infinitivo acaba en ellar, illar, huyar, huyir. Por ejemplo, el infinitivo centellear, centelleó, centelleaban. El infinitivo brillar, brillaba. ¿Lo ves? Siempre que el infinitivo del verbo acabe en ellar, illar, huyar, huyir, también se escribirá con ye. ¿Y con y? ¿El resto? En absoluto. Se escriben con y las formas de los verbos cuyo infinitivo no lleva ni y, ni elle, ¿de acuerdo? Si el infinitivo no tiene ni y, ni elle, las formas sí que llevarán y. Por ejemplo, oír, oyo, ir, vaya. También se escriben con y las palabras que contienen la sílaba yek. Yek siempre con y, inyectar, proyector. Y también se escriben con y las palabras que empiezan por ad, dis y sub, como adyacente, disyuntiva, subyacer, ¿de acuerdo? Siempre que tenga este prefijo, la palabra será con y. ¿Practicamos un poco? ¿Sí? Pues mira, vamos a hacer una especie de dictador. A ver qué tal nos sale. Aboyar. ¿Cómo? Aboyar. Aboyar. ¿Con ella? ¿Seguro? Vamos a dejarlo de momento. ¿El siguiente? Llevadero. Llevadero. ¿Con ello o con y? Vamos a probar con ella, ¿vale? Allanamiento. Allanamiento. Allanar. Vamos a probar con ella. Murmullo. Murmullo. ¿Se acaba en huyo? Con ella. Sencillo. 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 Con ello o con y? ¿Crees que me equivocaron en alguna? Hay alguna que está mal. ¿Sabes cuál es? Mira, te voy a dejar el enlace del vídeo en el juego. Perdón, el enlace del juego en los comentarios del vídeo y me corriges. ¿De acuerdo? A ver dónde me he equivocado yo. Repasamos. Hay palabras que se escriben con ella y palabras que se escriben con y. Yo me he equivocado en una en el ejercicio. Te pongo el enlace en el juego y a ver si eres tú capaz de hacerlo mejor que yo. ¿Te animas? Hasta pronto.